Señal directa Radio, Televisión y Cinematografía que como le hemos venido contando aquí este año contará con 40 ponentes internacionales y más de 50 horas de contenido que se llevarán a cabo del 14 al 16 de octubre en el Centro Cultural Universitario un espacio para las industrias creativas para hablar también mediante talleres, conferencias, exposiciones de este mundo apasionante sin duda alguna pero que implica también retos y para hablar justo de esta edición y particularmente de uno de los temas que se abordarán me da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom a Rodrigo Muñoz él es Manager para América Latina de la empresa Vincón Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches Belén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación Al contrario, gracias gracias por aceptar esta charla sin duda alguna dentro de los temas que este año estarán abordando pues es la inteligencia artificial que ha sido sin duda alguna Rodrigo, ya usted le podrá contar con mayor detalle a nuestra audiencia pues los retos que hoy por hoy nos implica este tema pero particularmente un concepto que a mí me gustaría que nos explicara a quienes no somos expertos en el tema ¿de qué hablamos cuando hablamos de captura virtual? Claro que sí, Belén, muchísimas gracias Sí, cuando hablamos de captura virtual y de captura de movimiento hablamos de una herramienta increíble que nos permite a nosotros copiar modelos de personajes imprimirlos en en modelos 3D en modelos animados para videojuegos para el cine y sobre todo es una tecnología que ha venido cobrando mucha importancia a un nivel académico porque le permite al estudiante y sobre todo llevar más allá todos sus proyectos académicos sus proyectos de investigación pero sobre todo una herramienta que le va a permitir facilitar mucho la transición entre la academia y la industria llamémoslo que al igual que la realidad virtual es una herramienta que se está utilizando hoy en día demasiado en la industria creativa profesional y sin duda es una de las habilidades que los estudiantes hoy en día deben desarrollar a nivel universitario académico en general claro y esto es parte justo también de lo que van a exponer con su participación este año en Sublime esta empresa a la que usted representa cuéntenos un poquito más a qué se dedican claro que sí el Envicon es una empresa que lleva durante de los últimos 40 años siendo pionera en el desarrollo tanto de hardware como de software para captura de movimiento y justamente mi charla se va a enfocar a la importancia y al impacto que tienen estos sistemas de captura de movimiento en un entorno académico Vicon como te comentaba lleva 40 años liderando este tipo de tecnología desarrollando tanto el hardware como el software y expandiendo una red de alianzas a nivel mundial que justamente lo que queremos mostrar es una nueva alianza que hemos desarrollado incluso en Guadalajara donde tendremos un espacio disponible un shortroom disponible para que los estudiantes lo utilicen para que puedan acercarse a él y conocer ese tipo de tecnología entonces justamente llega un momento en que Latinoamérica está pidiendo más de esta tecnología más aplicaciones y pues de la mano con varias universidades en Guadalajara estamos llevando un tipo de tecnologías no solo a México sino a toda América Latina Claro Rodrigo ya al inicio de esta charla usted nos explicaba a grandes rasgos en qué consiste esta captura virtual pero nos podría poner un ejemplo de cómo se aprovecha particularmente en el área académica que es a donde ustedes se dirigirán en esta ocasión Claro que sí y en este caso sobre todo las carreras y por ejemplo las asignaturas que utilizan un proceso de animación digital en el cual digamos el proceso más conocido de la animación por Keyframes donde los estudiantes por medio de un programa de animación pueden imprimirle la animación al personaje en este caso la captura de movimiento lo que les va a permitir es realizar un proceso mucho más corto en la generación de la captura en el cual una persona se pone un traje digamos lo que no ve detrás de cámaras por ejemplo películas como Avengers como todos los videojuegos de hoy en día de animación como tal y esto lo que les va a permitir a los estudiantes es tener otra herramienta para realizar los mismos procesos que ven desarrollando en la academia pero de un modo más eficiente y con un nivel de especificación pero especialización muchísimo más alto que eso es justamente lo que hoy en día buscan empresas como Lucasfilm como Disney como Electronic Arts y como Rockstar para el área de los videojuegos entonces justamente lo que le permite es cerrar esta brecha que hay entre la academia y las grandes empresas de hoy en día en la industria Claro Rodrigo me gustaría que le contara un poquito de su experiencia a nuestra audiencia sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando y que por supuesto están interesados a asistir a Sublime ¿cuándo se empieza a interesar usted? bueno es muy joven pero ¿cuándo se empieza a interesar por los temas tecnológicos y particularmente especializarse en este tema que hoy nos comparte? Claro que sí yo tengo formación como ingeniero de sistemas y desde hace aproximadamente ocho años en la Universidad Javier en Bogotá tengo mi primer acercamiento a los sistemas de captura de movimiento y empecé como la persona que operaba el sistema entonces empiezo a interesarme por ese tipo de tecnología cómo funciona y esta digamos que es mi entrada a la industria de la animación como tal porque como te comentaba un background de programación de ingeniería pero a través de esto empiezo a interesarme por qué cómo funciona esto en el cine cómo funcionan los videojuegos y posteriormente esto como te comentaba empezó hace ocho años en 2016 pero desde más o menos 2019 para acá empecé a vincularme también a un proceso de educación de hecho también fui profesor universitario entonces empecé a integrar dos partes la parte de la tecnología y la parte digamos de la industria creativa mezclarlas con la educación y desde aproximadamente unos tres cuatro años para acá ya vengo trabajando directamente con los fabricantes de ese tipo de tecnología y digamos que mi papel principal es ser como esa llamémoslo ese enlace de cómo los profesores hoy en día deben llevar esta tecnología para que los estudiantes puedan aprovechar entonces digamos que ha sido un camino ya de ocho años en los cuales he pasado por varios roles inicialmente en cuanto a la operación de los sistemas luego incluso en la consultoría de cómo deben implementarse este tipo de herramientas a nivel universitario y hoy en día también vinculada a parte del desarrollo de negocios buscando que justamente los estudiantes que egresen con este tipo de conocimiento puedan tener acceso a la industria y a las empresas que hoy en día utilizan esta tecnología claro Rodrigo leía en alguna de las notas que nos acercaron justo sobre este tema que la captura en movimiento se puede utilizar en diferentes ámbitos como usted ya nos lo ha explicado entiendo que lo más conocido es en la industria del entretenimiento en la industria de los videojuegos pero me llamaba muchísimo la atención que es algo que también puede incorporarse en el área de la salud en el área militar en el área también de los deportes es correcto incluso una de las industrias más grandes hoy en día que utiliza este tipo de herramientas es lo que se llama las ciencias médicas o life science donde justamente el mismo digamos la misma metodología que se utiliza para animar personajes digitales se utiliza para hacer análisis biomecánico sobre todo en rendimiento deportivo entonces ese el mismo sistema que también se utiliza para medir por ejemplo que tan buen rendimiento tiene un beisbolista con los movimientos que tan buen es el zoom de golf justamente de un golfista como tal o incluso también se utiliza para robótica entonces por ejemplo toda la parte de entrenamientos de modelos que controlan drones se utilizan con esta misma tecnología entonces una ventaja que también se tiene al exponer este tipo de sistemas es que empieza también a desarrollar una multidisciplinaridad en el cual el estudiante que se acerca no tiene solo este enfoque de digamos de la animación sino que también se le empieza a abrir digamos un campo laboral muchísimo o más amplio en este caso claro y bueno el ámbito de la seguridad de Colombia y México me parece que compartimos lamentablemente pues estas historias ¿no? de dolorosa sin duda alguna de la inseguridad y de cómo pues a través de la inteligencia y apoyados con estas herramientas pues se puede también combatir al crimen organizado es correcto sobre todo digamos que una herramienta que se está utilizando muy fuerte en ese momento son los drones que justamente te permiten generar o crear una red de vigilancia y justamente varios de estos drones para digamos optimizar los algoritmos con los que se mueven y se comunican pueden ser también validados por medio de la captura de movimiento justamente como lo mencionas claro pues me parece Rodrigo por supuesto reserva de escuchar su opinión que esta es de las grandes bondades que tiene la tecnología y la manera positiva como se puede utilizar le planteo esto porque será sin duda alguna uno de los temas centrales lo decíamos al inicio la inteligencia artificial y la gran discusión debate en torno a esta herramienta que tan positiva o negativa es actualmente su empleo pues prácticamente indiscriminado claro y en este caso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y aquí lo hablo también un poco más desde un rol que tuve anterior que fue de profesor universitario justamente es como tú lo mencionas entender que es una herramienta y que también es responsabilidad tanto del profesor en este caso como del estudiante que le está aplicando desarrollar más que todo un criterio de decisión de cuándo realmente es un beneficio utilizar la inteligencia artificial y tal vez cuando no es el momento no es el escenario o no tengo el conocimiento suficiente para aplicarla entonces digamos que uno de los temas que va a empezar a girar mucho sobre todo ahorita en esta edición del Festival Sublime justamente va a ser esa como la inteligencia artificial es una muy buena herramienta siempre y cuando tú desarrolles un criterio de decisión de cuándo y cómo utilizarla bueno Rodrigo pues nos va a dar mucho gusto recibirlo acá en Guadalajara en Tierras Tapatías que dicho sea de paso aprovechamos la mínima oportunidad para pues para presumir a nuestro gran talento Guillermo del Toro que como usted sabrá justo aquí hay un espacio muy importante para el desarrollo de las industrias creativas particularmente dentro de la Universidad de Guadalajara apoyado por la Universidad de Guadalajara y Guillermo del Toro el taller de Chucho donde precisamente se desarrollan muchas de estas técnicas que usted hoy nos planteaba si hablamos de la parte de la filmación del cine y Jalisco Guadalajara en particular sin duda alguna es un semillero y es una tierra fértil para estas industrias creativas hay mucho talento hay muchos jóvenes muy interesados en el tema así que seguramente pues tendrá usted mucha audiencia y mucho público que estará interesado en escuchar lo que ustedes pongan Belén claro que sí muchísimas gracias por la invitación y espero muy pronto estar ahí para acompañarlos a todos muchísimas muchísimas gracias y esperamos esperamos verlos a todos por allá claro que sí muchas gracias Rodrigo muy buenas noches buenas noches Belple bueno pues él es Rodrigo Muñoz es manager para América Latina de la empresa Bicom que como usted escuchó eh